Esto es Emprendidísimos, patrocinado por Escuela Bancaria y Comercial. Bienvenidos, Emprendidísimos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más. Yo soy Vale Torices. A nombre de la productora de este espacio, Annali Presa, les damos la más cordial bienvenida. Les recuerdo todas las formas de comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer a través de nuestro Facebook o nuestro Instagram, que es Emprendidísimos Radio. Y si quieren mandarnos un mensaje a nosotras o a los emprendedores, o quieren estar en el espacio, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 5520 90 90 84. El día de hoy le doy la bienvenida a Guadalupe Márquez, que está con nosotros y nos va a contar y a compartir también muchas cosas del mundo del emprendedor. ¿Cómo estás? Hola Vale, mucho gusto. Muy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Oye, a ver, cuéntanos muy breve cómo se llama tu emprendimiento y a qué se dedica. Fíjate que mi emprendimiento se llama Arlu, Arlu Diseñando Soluciones. Arrancamos por ahí del 2009, en plena pandemia de, bueno, ni siquiera fue pandemia, en plena influenza H1N1, con todas las crisis que también provocó eso y la crisis económica, claramente. Entonces, arranqué con eso en el 2009. O sea, ya han pasado los años y ha ido evolucionando. Entonces, es una agencia, una pequeña agencia de publicidad. Trabajé muchos años en una grande, mandando a hacer todo el tema de promocionales y demás, y encargada de la estrategia y de la ejecución de las campañas. Y eso de no tener como proveedores como de esos que confías así, ciegamente, yo dije, creo que por ahí tengo que ir. Y originalmente iba a arrancar como para las pequeñas empresas. Claramente con la crisis, no pude, ¿no? Entonces, ha ido evolucionando, se mantiene, mantengo mis clientes desde hace muchos años. No fueron tan pequeños, empecé con clientes más grandes. Y por ahí, vaya, después de todo ese tiempo ha ido como evolucionando hasta un tema de consultoría. Consultoría para arranque de negocio propio, o sea, para todo este tema de emprender, de arrancar de la idea. Y entonces, ha ido, la verdad es que ha sido bien bonito. A lo largo de estos años ha ido evolucionando. Arranca como con esta agencia, se mantiene, pero ahora está también muy enfocada a la parte de consultoría. Vamos a platicar, vamos a enfocarnos más a ello. Vámonos a la primera sección de este espacio para que nos cuentes cómo iniciaste allá en ese 2009. Ahorita nos cuentas. La historia de las empresas se escribe por la gente como tú, que son emprendedores. Conozcamos parte de la vida de una empresa que le está haciendo muy bien. Si tú eres uno de ellos, contáctanos. Y cuéntanos tu historia. ¿Te digo Guadalupe, te digo Lupita? Bueno, cuéntanos. Como tú quieras, Vale. La verdad es que Lupita, Guadalupe, María. Creo que el único diminutivo que me causa estrés es Lupe. Pero la verdad, de ahí en fuera, como tú quieras. Casi todo me dice Lupita. Bueno. Entonces, sí. A ver, cuéntanos. Cuéntanos cómo inició aquel 2009. Te enfrentabas a varias cosas, como bien lo dices, ¿no? 2009 en el tema económico, por ejemplo, aquí en México, pues fue bastante fuerte. Y también, pues, el tema social y muchos de ellos. ¿Cómo fue que arrancaste? ¿Cómo fue que decidiste dejar a un lado esta situación de, ok, ya no voy a depender de alguien más, sino voy a crear mi propia empresa? Ha sido todo un tema. Y la verdad que cada que tengo oportunidad como de recordarlo y de, y de, y de, como de volar de nuevo y de viajar a ese 2009, creo que mi motiva, mi motivador básico, y cómo cada quien va encontrándolo, ¿no? Pero yo era mamá soltera. Mi hijito tenía por ahí, estaba chiquito, estaba en la primaria, y él siempre quería que fueran sus cosas de la escuela, ¿no? Y yo entré al trabajo, la maestría, y pues ya, ¿no? Realmente no tenía como tiempo, o no, no le dedicaba suficiente tiempo. Y, y es, o sea, siendo hombre, yo dije, no, mi, mi, por ahí la, la, la expresión sabia siempre de mi papá de, hija, va a pasar muy tiempo el, 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 la, la vida de Manolito, deberías de estar como más tiempo con él, aprovéchalo, se va muy rápido. La verdad es que sí fue una, son palabras sabias. Y por ahí dije, dejo de trabajar, o sea, dejo, empiezo a incubar mi, mi idea en, en una incubadora, este, de negocios, y entonces empiezo a desarrollar la, la, la idea. Me uno junto con, en aquella época era mi pareja, era mi novio, y él es diseñador industrial, y por ahí arranca como la idea de, pues, hagamos nuestra propia empresa, ¿no? Entonces, arranquemos, y, y eso me va a permitir a tener como más tiempo con mi hijo, ¿no? Hacer su mamá, irme a formal, ya sabes, a la, a la fila de la escuela y demás, ¿no? Y estar participando en cosas de ser vocal de su salón, y bueno, ese era como el, el enfoque. O sea, fue la, esa fue la razón. Eh, ya cuando me aviento, ese ya es como, cuando ya, ya dices, oh, oh, ya después de 10 años ya no voy a tener mi sueldo. Entonces, es como de, uy, y en plena crisis no hay colchón que te hubiera, no, que no se hubiera podido aguantar. O sea, crisis económica, la parte de la salud tan, tan seria, sin poder visitar clientes, fue todo un tema, ¿no? Pero, la verdad es que esa, ese fue como la, la razón de, de ser su mamá. Podía trabajar en cualquier lugar, ¿vale? La verdad es que lo llevaba a la escuela, entonces me quedaba cerca de la escuela, me, me llevaba a sus amigos que, ya sabes, los viernes a, a ir a comer y ellos y demás. Yo le dije, perfecto, me agarraba mi computadora, mis cosas. Yo, yo les dije, hagan de cuenta que no estoy, yo me metí en la plaza, ellos iban a comer, a jugar, a lo que fuera. Y yo estaba en algún punto de ahí, como de, de operación, en un centro de operación o cualquier restaurante, ¿no? Entonces, mientras tuviera internet y, pues, así me la pasaba trabajando. Y la verdad es que así, así arrancó, así arrancó por ahí del 2009, 2010, así nos vamos, ¿no? Empiezo a poner ya una, una oficina como por ahí del 2010, más o menos. Porque sí necesitábamos físicamente algo que le pudiera dar certeza a los clientes, ¿sabes? O sea, tener como la oficina. Digo, ahorita todo es digital y ahorita la certeza, yo creo que va a ser una moneda light, ¿no? O sea, en realidad la certeza. Pero ahorita, como la vida es digital, desde hace un año, pues, no creo que, que, que sea como tan, eh. Ya tan relevante, ¿no? Claro, para los clientes sea como, pues, no voy a ir, ¿no? Pues, si puedo hacer una sesión en Zoom o puedo hacer una sesión en internet. Sí, sí, sí. Qué interesante porque el hecho de que empiezas y dices, ok, voy a darle calidad a mi hijo. Yo no soy mamá, pero bueno, eso, eso se aplaude muchísimo. Vámonos a otra sección. Esto es hablar acerca de, del medio ambiente. Ahorita, ahorita contamos de ello. Nuestra madre tierra es también nuestra casa. Hay que cuidarla y mantenerla, pues, nos brinda casi todos los recursos necesarios para el buen funcionamiento de nuestras empresas. Conscientes de mantener el equilibrio con nuestra gran proveedora, te invitamos a Pensar Verde. Lupita, ¿cómo, cómo es que, bueno, a ver, en este tema, ¿no? De la consultoría, de, de, de llevar de la mano a los emprendedores. ¿Cómo es, cómo diseñar estrategias para que una empresa sea más sostenible? Hablando de este tema en específico. Uy, está muy, son de esos temas que me fascinan, vale. Este, justamente es que estoy ahora muy involucrada con temas como de capitalismo consciente. Y desde la parte también como de los, de los ODS, ¿no? De, de realmente estar con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Ir enfocando y a pesar de que tu negocio pueda tener una orientación, cualquiera que esta sea, saber que puedes enfocarlo hacia un tema más de sostenibilidad, ¿no? Y un tema, no solo, o sea, con el medio ambiente, con la misma, con la comunidad. En fin, la verdad es que es un tema bien apasionante. Entonces, lo que busco es con las metodologías ayudar, ¿no? Este, a, a, a desarrollar como esta conciencia o a lo mejor ir con alguna bandera para algún grupo vulnerable o para algún tema específico de, de, de medio ambiente, del cuidado, de economía circular. La verdad es que es bien apasionante ver cómo volteas y encuentras a los emprendedores con todas esas ganas de hacer, de, o sea, de trascender. No nada más de generar negocios porque, porque tengo que mantener mi estilo de vida o demás, ¿no? Sino porque realmente quiero hacer cosas diferentes. Y ahí es cuando, bueno, ya, como que también todo se va conjuntando, ¿no? En la, en este tema de consultoría, hablar de capitalismo consciente, por ahí traes una corriente de negocios que está buscando realmente ser como, eso, conscientes, ¿no? O sea, un tema, y un tema de conciencia implica no nada más, pues, stakeholders o visualizar a todas estas, todas estas figuras que van a estar en relación con, con tu empresa, con tu emprendimiento, con tu negocio y demás. Es de qué manera puedes, o qué, de qué manera los vas a impactar. Entonces, es, es bien interesante, ¿no? O sea, y, y mapearlos. Entonces, los ayuda como a ver, sé que ahorita lo importante es generar, ¿no? Pero también generar con, con un porqué. O sea, es, entonces me meto, ajá, ¿no? Entonces, es ese porqué y entonces en ese porqué va algo mucho más grande que nada más generar dinero, ¿no? Entonces, esa parte está bien padre. Oye, a ver, ¿quién, bueno, de toda la gente que llega con ustedes, contigo, de, de las edades, voy a, voy a preguntar, ¿quién es ahorita el más consciente en este tema? Eh, ya deja tú de que sea hombre, mujer. No, eso no importa, sino, eh, las edades, me da curiosidad, ¿quién podríamos decir, ok, es más consciente, no sé, la generación, treintañeros, por ejemplo, no sé, o qué generación es más consciente? Sí, creo que, bueno, los, de los, de los veinte y los treinta son súper conscientes, creo que podría decirte. Eh, los cuarenta están, están como retomando y cuando estoy trabajando con personas de cuarenta, también me, me, me encuentro con ellos y decir, oye, es un compromiso que tenemos de dejar un mejor mundo, ¿no? O sea, y, y si puedes hacerlo por medio de, de esta parte de tu negocio y demás y hacer como la diferencia, no importa que sea pequeña, no importa que tan pequeña, es poco a poco, ¿no? Vamos, vamos sumando esfuerzos y, pero definitivamente sí lo noto más entre los, entre los veintes y treintas, casi te podría decir que van así, me dicen, va, le entro, y se, o sea, dejo cerrado, se dicen, ayúdame y quiero hacerlo, o sea, sí quiero, quiero hacerlo y quiero enfocarme y temas de, hasta de incluso, o sea, no sé, de sostenibilidad y hablando en todo lo que esto representa, ¿no? Claro. De ilusión y, no, una cosa, o sea, la verdad es que he tenido la bendición y la fortuna de trabajar con, con emprendedores que traen ese, esa, es como, es como mi inspiración, ¿sabes? Como para, de ahí van saliendo como más ideas y vinculando y haciendo. Entonces, aparte, te ayuda muchísimo. Se ve que ese tema te apasiona. Vamos a hablar acerca de, de tener un buen aliado laboral. Ahorita nos cuentas. Gran parte del éxito de las empresas está ligada a sus alianzas estratégicas. ¿Sabes cómo generarlas y cuidarlas? Prende el switch y encuentra tus futuros aliados laborales. A ver, Lupita, ¿debo recurrir a un experto legal y fiscal o un experto en marketing o a un experto en general? ¿O puedo decir, ok, voy a agarrar un librito, yo lo voy a hacer, y mientras me surjan dudas, ya, voy, veo, veo a quién puedo recurrir. Debo de, de hacerlo desde antes, o sea, recurrir a todos expertos, a todos estos, porque al final del día también van a ser aliados para mi negocio. O sea, un experto legal, pues si yo, no sé, yo como unicóloga que yo no tengo ni idea de lo legal, obviamente va a ser un tema que me va a costar mucho trabajo. Entonces, ¿debo de recurrir a ellos o cómo crees esta situación de los aliados? Qué pregunta tan, tan buena, Vale, y tan, o sea, como que tan, tan, puede tener como diferentes respuestas, ¿no? Yo creo que, eh, diferentes respuestas y yo creo que cualquiera a lo mejor es como, son como posiciones, ¿no? Eh, he visto, eh, como de la, de todos los escenarios, siempre creo que es bueno aliarte, tener esta red de networking que te dé como guía. A lo mejor es, ayúdate, yo empecé queriendo hacer la contabilidad de mi negocio como porque soy economista, entonces yo decía, ¿cómo no voy a llevar mi contabilidad? Pero mi core, o sea, el core de mi negocio era enfocarme en vender, en la parte comercial, ¿no? Entonces, en buscar clientes, en abrir oportunidades. Entonces, si yo me concentraba en hacer esta parte de la, de la contabilidad, ay, no le iba yo a agregar valor a mi negocio. O sea, no necesariamente, no iba a desenfocarme. Entonces, yo sí los invito mucho a como a que busquen, no necesitas pagar, creo que a la hora el ecosistema de emprendimiento, entonces la gran, la gran ventaja, que hay mucha colaboración en, en, en el ambiente, de decir, a ver, oye, tengo esta duda, la abres a veces en un grupo, en redes sociales, y, y de verdad, gente que, mira, yo te ayudo, mira, este puede, te puedo orientar, este, este tip, está esta aplicación, está este podcast, ¿no? Entonces, empiezas como a escuchar, y eso creo que ayuda mucho. Creo que cuando vas también caminando a la mano, siempre es bueno tener como visualizado todos esos ángulos para pagar impuestos bien, pero, pero tener una estrategia, ¿no? O sea, no nada más desarrollar, o sea, pagar y pagar sin tener como claro qué puedo trabajar, que sea, que sea como un beneficio de, de poder generar más, ¿no? Entonces, sí, sí creo que te vale, vale la pena, y como bien dices tú, se vuelven aliados. O sea, sí, sí, porque finalmente todos nos volvemos como este engranaje, ¿no? O sea, yo sumo en una cosa, alguien va a sumar en esta parte de marketing, ese es muy criticado, estaba el otro día en un, en un foro, ¿no? De, de lo, de las, cuánto cobrar por un logo, ¿no? Y había una chica que dijo, pues yo les cobro tanto a esta comunidad, ¿no? Y yo dije, o sea, casi colapsaba. Pero dilo, ahora sí dime, me he capido cantidades, pero ahora sí quiero saber cuánto cobró por un logo. Sí, a ver, colapsamos, colapsamos, o sea, colapsamos. Yo le dije, guau, qué generosa fuiste en esa oferta para el grupo, ¿no? Yo lo, yo le puse eso. Y de ahí no, cómo estás malbaratando tu trabajo, bla, bla, bla. Entonces, es que es la parte medular, es la presencia, son como opiniones tan encontradas, ¿no? Y en su grupo éramos puras mujeres, y estaba bien interesante porque dije, sí creo que te bajaste mucho, porque finalmente es arte, o sea, es mucho de, de, de tu toque, de entender al cliente, o sea, no es de, a ver, ponme un dibujito, ¿no? Entonces, es algo mucho que trae, aparte, uno de, alguna, entender al cliente. Yo cuando me siento con los clientes y me siento, a ver, ¿cómo quieres tu logo? No quiero entender qué te gusta, qué te apasiona, o sea, muchas cosas para transmitirlo por medio de eso, ¿no? Entonces, eso requiere como ese trabajo, pero también a lo mejor hay, hay negocios que solamente quieren mejorar su imagen y no tener, a lo mejor, todo este tema de trascendencia, porque es un negocio a lo mejor que nada más va a ser el medio para otra cosa, quiero pensar, ¿no? ¿Eso también es válido? Yo creo que sí, a lo mejor es pensar como, arrancas con algo chiquito o algo diferente, algo no tan grande para entonces darle el siguiente brinco a lo que te apasiona, ¿no? Entonces, a lo mejor no le vas a dedicar tanto al logo, no, a tanto el, la, el dinero, lo que vas a invertir, y yo sí creo, dije, a mí me sorprende eso, ¿ves? Entonces, y, pero finalmente son estas redes, ¿no? Y esta chava seguramente tuvo muchas personas que la buscaron. Entonces, también en una, en un momento de crisis, buscas cantidad, o sea, volumen, que a lo mejor en lugar de tener uno o dos clientes, pues con un montonal iba a tener a lo mejor, o sea, una, mucho trabajo, iba a traerla a lo mejor la misma recomendación, oye, ya para ese grupo ya no puedo, ese es una, un precio especial para este grupo. Con una estrategia. Ajá, con una estrategia. Las empresas que son socialmente responsables se ganan la fidelidad de los consumidores. Y tú, ¿cómo dejas huella en ellos? Cuéntanos, comprometidísimos. Ya hablamos un poco de ser sostenible. Ahora vamos a hablar acerca de, ¿yo qué tengo que hacer o qué tengo que aprender para ser emprendedor? ¿Qué, para ser emprendedor? Creo que el, ¿qué cambio? Creo que ahí la, la, la pregunta la oriento mucho es, ¿el por qué lo quieres hacer? ¿Qué cambio quieres lograr? O sea, ¿qué es lo que estás buscando, no? O sea, ¿qué es lo que estás persiguiendo? Porque entonces ahí, ahí va como de lleno todo este tema de tu propósito superior, ¿no? Del por qué, y el por qué va a existir este emprendimiento. Cuando empiezas a hablar, o lo que he visto es cuando en esta, en esta parte de consultoría que, que platico mucho, lo tuve que hacer para mí, para mi negocio, ¿no? O sea, ese, ese rediseño, ¿no? Ese cambio y ese decir, ¿cuál es, cuál es la razón por qué existo, no? Existí primero con un socio, el, el, el socio se bajó como por ahí del 2013, 2014 más o menos, me seguí yo sola, y entonces dices, bueno, ¿y cuál es el rumbo? Yo creo que por ahí hace como un par de años empecé a cuestionarme, ¿realmente qué es, hacia dónde voy? Y entonces por ahí, y creo que por ahí va vinculado con todo este tema del, del, de tu razón sos, de tu razón de ser, de tu propósito superior, del por qué, y el, en el por qué llevas, o regularmente puedes vincular algo muy grande, ¿no? Entonces, en esto muy grande, este tema de, de comprometerte con algo, con algo, con la sociedad, con tu comunidad, de esta responsabilidad, ¿no? Claro, obviamente, yo creo que siempre que sean las empresas, las empresas socialmente responsables, yo creo que son las que más fidelidad captan, ¿no? Y a los emprendedores, justamente, más fidelidad de clientes siempre van a captar, porque entonces yo como cliente estoy viendo que X o Y empresa está apoyando, ah, no sé, voy a decir varias cosas, a los niños con cáncer, eh, al, no sé, a lo mejor a los migrantes, o al, bueno, se me ocurren mil cosas. Entonces, obviamente va a ser una fidelidad que por lo menos yo como consumidor, pues voy a estar ahí siempre, ¿no? En este tema, ¿se atoran mucho los emprendedores? Sí. ¿O por qué? ¿Pero por qué? Yo creo que, los he visto que se atoran en el centro porque dicen, ah, bueno, sí, es cierto. Y me topo con muchas historias muy lindas del, justo ahora estoy en una consultoría y una parte de su ingreso, es un emprendimiento pequeño, pero me encanta porque dice, esa parte de mi ingreso, mi hermano es cirujano plástico y ayudo a los niños con problemas en su labio y entonces la operación sé que es muy cara, mi hermano dona su trabajo, entonces hacen esa, 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 esa mancuerna hermano, hermano, los dos hermanos y ayudamos, sabemos que no vamos a cambiar el mundo, pero al menos esa parte, siempre hay, hay una, una parte de la operación que la cubrimos nosotros y los papás a lo mejor ya lo tienen que cubrir, ya lo que tienen que cubrir es mucho más fácil que lo, que lo consigan, ¿no? Entonces, ese tipo, creo que ahí cuando empiezan a moverse, él, él me platicaba de, de su emprendimiento que, que no va relacionado con eso, pero va como con dulces, o sea, como con trufas, y entonces decía, guau, o sea, tú tienes esa, me dijo, quiero cambiar, quiero, o sea, quiero ayudar, quiero hacer cosas realmente diferentes, y dije, ese es porque, cuando me decía, bueno, pues si me preguntas mi por qué, creo que va por ahí, y entonces, y entonces en ese por qué empezó a como a construirlo, ¿no? Y en ocasiones estamos muy ciclados por todo este tema de, tienes que generar, ¿no? O sea, estamos, estamos en lo que el mismo, la misma, el mismo capitalismo tradicional nos ha llevado, ¿no? De tienes que ser rentable, tienes que generar ingreso, ¿no? O sea, tienes, o sea, no puedes, o sea, no eres, no eres la caridad, ¿no? Entonces, no vas a estar dando, primero tienes que hacer, y fíjate que he visto que estos que lo invierten empiezan como con el pie derecho, porque entonces los clientes, como lo comunican en sus redes, se vinculan enormemente, y es más, las empresas, como puede facturar, pues hay empresas que están vinculadas y dentro, empresas socialmente responsables, grandotas, que saben que dentro de todo su, digamos que su grupo de proveedores, también mientras más responsables sean, en la cadena se va a ir como permeando todo este tema, ¿no? Entonces, hacia atrás de su cadena. Entonces, esa parte es tan apasionante, o sea, es tan fabulosa, pero creo que le tienes que mover mucho el que le mueve. Y a veces me topo con chavos que tienen, de verdad es, o sea, sí me dijeron, es que tengo todo, venden relojes de colección, entonces, Rolex de colección. Ok. Que usamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, una cosa así. Y entonces, pues sí, claro, tienen negocio con personas o con, ¿cómo se llaman estos? Los que hacen las subastas, ¿no? Las subastas, ajá. Ajá. Entonces, pues sí tienen unos clientes enormes, pero yo lo veía como muy monótono. Yo le digo, ¿qué necesitas? ¿Qué sueñas? Y entonces me dijo, quiero tener la colección más grande de Rolex del mundo, caminando. Y al tener eso, seguir, o sea, quiero que corra eso, y a lo mejor que mi empresa esté vinculada con ayudar a algo, algún grupo, o sea, no sé, no sé todavía con qué grupo me quiero vincular, pero sí quiero ayudar. Y yo decía, aquí está, o sea, ahí es, pesquémonos ahí, o sea, pesquémonos ahí, porque cuando tienes ese por qué tan grande, tu pasión, o sea, se va a ir como, va a ir como, va a ir como engranando así, y pienso que fum, fum. No digo que sea, yo sé, Vale, que a veces suena como muy soñador, pero sí se logra ejecutar. Lo he visto que sí lo logramos bajar a la realidad y vincularte con este grupo, como bien decías, ¿no? Hasta proyectos de, oye, vincula mamás solteras que requieren de esta parte del apoyo, ¿no? Que alguien que los apoyen en su trabajo, que su trabajo sea un apoyo, ¿no? Entonces, por ahí también, la verdad es que sí haces la diferencia. Sí creo que he visto a muchos emprendedores haciendo la diferencia con esto, pero no es fácil conectar tan rápido por este mindset que traemos de genera, 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 ¿no? Entonces, ahorita, ahorita en otra sección ya se me ocurrieron varias preguntas. Vamos con otra y ahorita hablamos, bueno, ahorita hablamos de esto. No importa el giro ni el tamaño de tu negocio, el capital humano y el trabajo en equipo son piezas clave para su crecimiento. Para construir la mejor empresa, empecemos por construir el mejor equipo. Esto es Team Building. A ver, hablando acerca del trabajo, primero, a ver, de la gente que colabora. ¿Tú tienes trabajadores o eres tu soy? Ahorita ya soy yo sola. Ahorita soy sola y lo que trabajo son como por proyectos. Ya, ok. ¿Cómo va este proceso o cómo es el proceso de delegar, de ser un buen líder, de pedir opinión al equipo de trabajo, por ejemplo, de los emprendedores que son, no sé, un equipo, ¿no? O sea, no sé, cinco personas, dos, tres. ¿Cómo les funciona esta situación? Sí, creo que se vuelve, en el armado del equipo, se vuelve como la pieza, el talento se vuelve la pieza trascendental, ¿no? De hacia dónde quieres como llevar tu empresa o tu emprendimiento y contagiarlo. Cuando nosotros arrancamos, ese era un tema vital, ¿no? De cómo le transmites, hasta cómo contestar el teléfono, un correo, ¿no? O sea, todos esos, a lo mejor, temas que teníamos o que yo tenía muy como detonados por la empresa o la parte de la experiencia, de, oye, no contestamos un correo más de 24 horas, ¿no? No nos tardamos en responder. O sea, ciertas como estándares de atención y de calidad que quieres permear, pero si la gente no logra entender como la razón como del por qué quieres hacer eso, ¿no? Entonces, a lo mejor a veces puede ser como un poco complejo. Y una parte como vital lo que he visto en esta parte también de emprendimiento, tanto en mi caso como en los casos de los emprendedores con los que trabajo muy de cerca, es esa parte del gran equipo que pueden hacer, ¿no? O sea, de alguien que es muy brillante desarrollando las estrategias, una chava que es brillantísima desarrollando o diseñando las bolsas, ¿no? Y entonces, y alguien que en toda la logística ya sin una, o sea, un equipo tan bien armado de vamos a lanzar esta campaña, ¿no? Y entonces cuando me empiezan a platicar la campaña yo digo, ok, sí, está bien. Entonces, ¿cómo la ves? La encuentras, vamos a hacer como esta parte de vinculación con el grupo, con las personas en inclusión y empiezan a armarlo y son tres, ¿no? O sea, son tres cabezas, pero están como muy sincronizadas en lo que quieren. O sea, la creadora es una y se juntaron dos, ¿no? En mi caso, acá los dos estábamos como los fundadores y cuando íbamos como comunicando sí era importante, yo le decía, es muy importante que tengan el por qué queremos hacer lo que hacemos o por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, y por ahí digo, teníamos que trabajar muchos temas de motivación, ¿no? Y de una buena selección, que el propósito de la persona que va o de los colaboradores o al menos como también de los socios vaya en el mismo sentido del propósito del creador o del emprendedor, ¿no? Dueño de la idea o de alguna forma. Y eso es, ese es un tema bien retador, la verdad es que no es nada fácil. Sí, claro, porque me imagino que ahí también a veces se ha de juntar el ego, ¿no? El ego de la gente, de, no sé, a lo mejor se me ocurre del dueño o de la idea y de los tres o de los cuatro o dos o lo que sea que invitó, que dijo, estos son mis cuates y vamos, ¿no? Sí. Y entonces el ego ha de jugar un papel, bueno, no clave a lo que le sigue por la situación, o sea, por cómo somos en general. Yo he pensado eso. Sí, creo que sí. Esa, el desprenderte del ego por perseguir el propósito superior, creo que eso es lo que ayuda un poco, ¿sabes? O es lo que me ha ayudado cuando, a conciliar cuando hay ideas diferentes, ¿no? Este, o cuando hay rumbos como diferentes, es sentémonos y veamos qué es lo que queremos o cómo podemos como trabajar, porque sí he visto también choques, ¿no? Choques entre hermanos, este, entonces, peleas de llegar a la reunión con ellos y verlos con un ojo morado, ¿no? O sea, uno todo despeinado y el otro con el ojo morado y yo dije, ay, creo que aquí hubo un problema. Entonces, este, y los dos así están así como de, a ver, queremos que nos ayudes porque mira, él dice que tal cosa y entonces uno llevaba como la administración y otro era como la parte de las relaciones comerciales. ¿Y cómo le haces tú para mediar ese tipo de situaciones? Ay, ¿sabes cómo es? Por eso yo reclamo tanto mi trabajo, ¿vale? Porque es como, es como el arte, ¿no? De siempre mi ardilla tiene que estar así turrún, 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 así. Me la imagino arriba así de, y piensa, piensa, piensa. O sea, trata de, de primero como calmarlo. No puedes estar como dándoles un sermón así como de, a ver, oiga, ¿no? Ok. O a lo mejor en algún momento con algunos sí necesitas así de, a ver, ¿qué necesitan? O sea, que se vaya al traste de la empresa, te charla, eso es lo que quisiera, ¿no? Es como, como cuestionarlo. Entonces, a veces, lo que, lo que me ha ayudado mucho es a mapear como esta parte de las relaciones y los vínculos que hay, pero centrados en qué es lo que persiguen. O sea, como empresa. ¿Tú estarías dispuesto a ceder esta parte? ¿Estarías, estarías de acuerdo como para llegar? No te digo que lo hace o que ocurre de manera mágica, ¿no? Si nos toma, o sea, nos toma tiempo. Y a mí me encanta cuando logramos juntos. O sea, porque, eso es como, como lo que yo creo que me ha ayudado a mantener como estas relaciones a largo plazo con, con clientes y con empresas con las que colaboro. Es que, de verdad, sí me interesan. O sea, como es parte de mi propósito. Entonces, entonces, mi propósito superior está como muy encaminado a eso. Entonces, digo, paciencia, vamos a respirar todos. Este, y con cada persona es diferente o cada empresa, ¿no? Entonces, esa parte del, a ver, idealo, tienes las metodologías. Eso es lo que yo creo que le he invertido mucho hacia mí, ¿no? De ayudarme y de hacerme llegar o de entender metodologías, herramientas, cursos. O sea, yo sí estoy, siento que eso es vital para mí, ¿no? Para poder, entonces, yo traducirlo, este, como hacerse y ayudar a las personas y decirle, mira, esto es lo que te recomiendo. ¿Te crees que te suena? ¿Te hace sentido? Entonces, y ya de ahí nos seguimos, ¿no? Este. Encargados. Exacto. Oye, vamos a hablar acerca de la tecnología que ahora es nuestro aliado día a día, ¿te parece? Seguro que sí. La tecnología es nuestra mejor aliada si aprendemos a aprovecharla. Lleva tu negocio al siguiente nivel y conecta con todo el mundo a través de un clic. En este momento, ¿cuál es el mejor marketplace para vender? Hoy en día, hoy, así, 2021, que la vida sigue paralizada, ¿cuál es el mejor marketplace para decir, voy a vender mi producto o mi servicio? Híjole, yo creo que finalmente son todas, o sea, todas las, todas las redes, ¿no? O sea, cualquiera, depende del producto, del servicio, la solución, termina siendo, he visto cómo han evolucionado los negocios tradicionales o han tenido que para mantenerse, ¿no? Entonces, en Facebook están presentes, buscan la manera, ¿no? De tener, de abrirlo, de desarrollar y a veces sé que es como muy incipiente, Te atiendo por WhatsApp, te atiendo, ¿sabes? Te, te tomo tu pedido, este, empiezo a desarrollar, ¿no? Ha sido, también eso ha sido fascinante, o sea, sí, el acelere que nos metió este, este, esta pandemia fue una cosa, o sea, bueno, sé que es un tema muy complejo, pero sí fue una oportunidad para, para reinventarnos todos, ¿no? Entonces, digo, este es un, un ejemplo, ¿no? Esa posibilidad de poder estar platicando aquí, este, es esa parte, ¿no? De, de agilizarlo y todo, es, es todo ese tema, pero sí creo que dependiendo del producto, digo, me queda claro que en esa parte de, de marketing digital, no tengo completamente la experiencia total, ahí siempre procuro recomendarle a mis clientes a, sobre todo a, a personas o agencias que estén ya muy, muy empapadas, ¿no? Este, para desarrollarlo, pero sí me parece que depende de lo que estés queriendo hacer, este, hay, hay clientes a los que les conviene muchísimo tener post o estar haciendo, tener presencia en LinkedIn para poder hacer este vínculo, ¿no? Este, esta relación, ¿no? Entonces, otros Facebook es ideal, TikTok también he visto cómo ha sido fabuloso para algunos. Yo voy a decir una cosa de señora, totalmente, siempre lo voy a decir. Yo la verdad es que uso ser TikTok, o sea, tengo 31 años, pero no me pregunto, no tengo idea de cómo subir un video de absolutamente nada, ¿no? Yo no podría ser una buena vendedora porque ya estas redes, o sea, las redes más importantes, por ejemplo, insisto, TikTok, bueno, Snapchat solamente la bajé una vez y no entendí absolutamente nada. Entonces, si yo pusiera un negocio, no, no sé para dónde lo podría poner. Segurito lo lograrías, como comunicóloga, encontrarías la forma, te lo aseguro, o sea, y te vincularías y te ayudaría. Yo lo entiendo un poco por mis hijos, ¿no? O sea, me casé ya grande y mi esposo tiene una hija y vive con nosotros, entonces, somos los cuatro juntos y entonces son 20 y 23 años. La verdad es que esa parte me mantiene fresca, ¿no? O sea, OnlyFans, todo eso lo sé gracias a ellos, ¿no? Porque si de repente la parte del gaming, ¿no? Y es que sí, el, o sea, el live y no sé qué yo, ese, por favor, ayuda. Cuando me dijeron OnlyFans en una mesa y yo me quedé con cara de, ¿eh? ¿No te costó hablando? Y no, eso no estuvo peor. Mi esposo dijo, ah, sí, claro. Y yo, oh, perdón, o sea, ¿cómo sabes tú? Eso se ve en otra plática. O sea, exactamente, así de, a ver, explícame, quiero entender un poco cómo es que tú sabes. Sí entiendo que los muchachos entiendan, ¿verdad? Pero cuéntame tú. ¿Cómo? ¿Cómo es que sabes? Eso lo quiero saber en otro programa. Oye, vamos a hablar acerca de finanzas, ¿no? Seguro que sí. Es que a los emprendedores, bueno, también es una de las cosas más importantes, obviamente. Y ahorita que estábamos hablando hace un rato de finanzas, se me ocurrió algo. Vamos a, vamos a ir. Todos soñamos con que nuestra empresa rinda frutos y ganancias, pero pocos sabemos cómo empezar y mantenerlas. El camino para el éxito atraviesa por la salud financiera. Nosotros te ayudamos a recorrerlo en Finanzas Inteligentes. Hace rato que estábamos hablando de las finanzas, se me ocurre, bueno, de muchas cosas, pero se me ocurrió el hecho de que, a ver, los emprendedores tienen un negocio porque quieren ganar más dinero. O sea, porque dicen, ok, me voy a ir de viaje, o sea, si me podía ir de viaje con mi sueldo a, no sé, aquí a la esquina, irme a Cuerna, ¿no? O sea, y eso estamos haciendo como algo vago, pues. Pero sí son, o sea, sí, sí es eso, sí es como de, o la mayoría sí están encaminados a, voy a emprender porque quiero ganar pues más dinero, porque quiero esta libertad financiera, el que me podría dar, el que me puede dar, o porque de verdad, como estábamos haciendo, ¿no? Sí quiero hacer un cambio. A tu perspectiva, ¿qué es? Fíjate que me encuentro como yo creo que de las dos últimas, ¿no? O sea, tanto esta parte del cambio como el de ganar porque quiero construir algo grande, ¿no? Quiero hacer como algo grande, quiero esta parte, eso es cierto, de la, de mi libertad financiera, ¿no? De tener esta, este control un poco más, más claro, ¿no? De no depender de un tercero, de que al tercero se le ocurra darme las gracias y yo me quede como si nada, ¿no? Entonces, que también trabajo con un grupo particularmente con esa característica, ¿no? De, de un programa de outplacement, entonces, y es muy crudo, es muy, muy crudo porque están forzados a, ¿no? Entonces, después de muchos años y demás, y entonces ellos sí tienen que mantener, digamos que, mantener como su estilo de vida, ya venían como trabajando y quieren, pero quieren seguir teniendo, claro, traen a lo mejor, la gran mayoría de ellos pues por el, por el perfil y por el servicio en donde lo doy, están como muy, traen el back de su, de su liquidación o el acuerdo que hayan hecho, entonces traen eso, pero saben que tienen que manejarlo bien, ¿no? O sea, para poder, para que siga generando. Entonces, ese, y son personas regularmente, los más jóvenes a lo mejor estarán en los 45, no creo que más jóvenes, ¿no? Más o menos, de 45 a 55, 60 años he tenido personas, y ahí ha sido bien curioso, ahí tuve un señor de 60 que quería hacer la diferencia, quería entrar a temas de, de, de algo de trascendencia y demás, la verdad es que fue bien bonito, pero la gran mayoría quieren mantenerse, quieren tener esa parte de estabilidad y ahora, bueno, ahora con este, con el cambio que está sufriendo su vida. El otro es este de los jóvenes que quieren, sí quiero hacer algo diferente, pero quiero trascender, o sea, quiero hacer cosas que, que sean diferentes, que estén vinculadas con un cambio y no nada más ganar porque estoy, ganar para mí, sino ganar en general, ese, y eso requiere de mucha disciplina, ¿no? Financieramente hablando, ¿no? Me queda, ahí sí más que claro y ahí los, los, como que los, los voy orientando o trato de, de, de recomendarles que, que sean muy transparentes en eso, ¿no? Que no, es muy común que en el emprendimiento ocupes tu dinero, en la empresa, en la misma cuenta, como, facturas como persona física, entonces tienes tu, de ahí pagas tus cuentas y yo les digo, páguense un sueldo, paguémonos, porque se los digo por experiencia propia, ¿no? Es, págate un sueldo, asegúrate de asignar y lo demás se reinvierte, o sea, y los, se guarda para aprovechar una oportunidad, alguna compra especial, alguna maquinaria, algún producto, algo que tengas o una estrategia a la que le tengas que meter, ¿no? Entonces, sí requiere de mucha disciplina, pero creo que la gran mayoría sí están, están entre esos dos, entre querer hacer esa trascendencia y los que están queriendo, o sea, esa libertad financiera hablando, ¿no? Financieramente hablando. A mí se me paralizó, creo que nunca lo había dicho en este programa ni a nadie, creo, el año pasado, obviamente, por esta situación, yo tenía un proyecto que quería ir a dar clases de radio a las comunidades indígenas y entonces quería ir con, pues, con mis cajas de cartón o con cosas en general para que esta comunidad indígena, no sé, ya sea, pues, muy cerca empezar, o sea, quería empezar algo muy cerca aquí de la ciudad de México, con el Ajusco, más, que tuvieran esta oportunidad los niños de crear en su mente, ¿no? un programa de radio, de lo que fuera, de lo que ellos quisieran, así sea, pues, de lo que sea, así sea de las plantas, bueno, no sé, se me habían ocurrido 20 mil cosas y eso, híjole, eso se me paralizó totalmente, evidentemente, por esta situación, no sé cuándo lo puedo retomar, pero bueno, eso era algo que... No, y que seguramente lo vas a terminar haciendo, seguro lo vas a hacer, o sea, seguro lo vas a hacer y saber que vas a dejar, que puedes dejar algún chico, algún niño o niña que va a ser tocado por esa parte de vino un día una conductora y aparte vas a hacer y me enseñó y fue con cajas y de repente que te lo topes y como hemos visto un montón de historias, claro, eso seguramente va a ser como, no sé, un momento como seguro de esa trascendencia y que seguro lo vas a hacer, vale, nada más se detuvo por algo, o sea, por algo para que, a lo mejor para que también... A mí no llevará cajas de cartón, o algo real, a lo mejor para que la llevan, o sea, algo un poco mejor, más producido. Sí, se iban a decir, ¿qué onda? Oye, ya, yo estoy extendiéndome así como si no tuvieran programa de radio. Emprender no es fácil y hacer que tu idea crezca tampoco. Dicen que echando a perder se aprende, pero no se trata de andar perdiendo dinero ni tiempo o de que se enferme tu empresa o agonice. Una manera de evitarlo es escuchar en voz de nuestros invitados cuáles fueron sus aciertos y errores para que tú no la riegues. ¿El emprendedor se hace o nace? Ay, esa pregunta siempre es como un gran tema de debate, pero yo creo que el emprendedor se puede hacer. Ok. Sin embargo, como que la vida te va dando y el momento... Mi esposo es anti emprendimiento, ¿no? Entonces, por más que lo quise evangelizar cuando empezamos y me dijo, a ver, a mí no me gusta tener la certeza de mi sueldo cada quincena. No me importa que tenga que cruzar dos horas la ciudad, no tengo problema. Eso a mí me llena y yo dije, tienes toda la razón. Muy buen punto, ¿no? O sea, no un tema de emprendimiento, digamos que de negocio propio, ¿no? Ya puede emprender en sus iniciativas y digamos que, ya sabes, de esos que dentro de las organizaciones pueden proponer cosas, ¿no? Pero en el tema de un negocio propio sí el tema de la versión al riesgo, ¿no? De estar dispuesto a que tu ingreso no va a ser, o sea, el cliente no te pagó y tienes que pagar cosas. De entrada, eso es algo que me decía, yo tengo una familia también donde mis padres emprendieron también una empresa que gracias a esa empresa yo estudié la carrera, mi hermano estudió la carrera y demás, ¿no? Entonces, esa parte la tengo como muy arraigada y ellos decían, mi papá siempre me decía, primero el sueldo, los empleados, o sea, el sueldo de los empleados es, así es, es sagrado, ¿no? O sea, los empleados es, no cambia, no importa que no te pague el cliente, no importa nada, no importa lo que tengas que hacer, ¿no? Incluso, bueno, si él creo que aguantó muchos años más de estar pagando a la empresa que ya no estaba generando por cuidar a sus empleados, ¿no? Así creo que son de esas cosas como también de valor que también de valor agregado, sí, sí, que no puedes, que lo tienes, que tienes que garantizarlo, ¿no? O sea, asegurar que ocurra, ¿no? Y que como emprendedor tienes que asumirlo, ¿no? Que es como, dices, va a depender de mí, el riesgo, sí, va a depender de mí una familia, dos familias, diez, ahí es cuando... que se tiene que hacer. Oye, y hablando acerca de estos errores que se cometen, yo he preguntado mucho por qué desertan los emprendedores, qué es lo que sucede, ¿será que se hartan? ¿Será que a veces no se ponen de acuerdo? ¿Las finanzas? ¿Por qué desertan? Yo creo que desertan, sí, sí es un tema de la, ya ves que son dos, cinco años más o menos la vida, ¿no? De las empresas o de los emprendimientos, y ya que pasas a lo mejor los cinco ya medio, podrías decir que medio la estás librando, ¿no? Pero yo creo que depende mucho de esta parte de a quien tiene muy claro que quiere ganar dinero, no digo que sea un mal propósito, o sea, o sea, un mal fin, claro que es un fin muy válido, pero cuando traes algo que no es un propósito mucho más allá que generar dinero, creo que es cuando fácilmente truenan, o sea, cuando fácilmente dicen ¿sabes qué? No, no es para mí, es muy lío, las crisis, los socios, ¿no? Te asocias con alguien, yo me asocié con mi novio, tronó la relación, tronó la empresa, este, todo estaba a su nombre, entonces las máquinas, todo se quedó, son de su aprendizaje, y yo dije, no, pues me, pero ¿quién se quedó con los clientes? Bueno, ahí se fue una ventaja, ¿no? Me dijo, cada quien se queda con los clientes que trajo, y dije, le llevaba yo siete años de edad, tenía yo siete años de experiencia un poco más que él, y entonces, menos mal que eso me sirvió para quedarme con los clientes, me quedé con lo más valioso realmente, que no era, no era, porque pude mantenerlos, ¿no? Entonces, esa parte se vuelve como de estos aprendizajes que dices, tú, o sea, asegúrate, ¿no? Este, le fuimos dando largas a darnos de alta como persona moral, ¿no? Y vas, después, después, no está yendo bien, y no estamos facturando así con los clientes sin problema, pues después, después, y en ese después llega el momento de separarlo, y ya no, ¿no? Entonces, yo creo que es una combinación entre que aguantar también esta curva de aprendizaje no siempre es fácil, ¿no? Este, y yo creo que cuando no, cuando le falta, a lo mejor tienes las, las, las ganas, pero tu propósito no está como muy bien definido, este, por ahí trabajo mucho con ellos como de, con un poco, tomando un poco de likigai, de encontrar este propósito superior a esta filosofía japonesa, tratar de decir ¿por qué existe? O sea, ¿por qué te pagan? ¿Cuál es, cuál es lo que amas? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Por qué te pagan? ¿Qué necesita el mundo? Y trata de hacer un match, ¿no? Y entonces, por ahí empuja a uno para que no fracasen, o sea, les digo, van a tener, o sea, la vas a regar y te vas a equivocar y nos equivocamos y cotizas mal, no sabes cobrar, o sea, son muchas cosas que aprendes, digo, me he tocado de mil cosas, ¿no? Entonces, cuando estamos andando y dices, ni modo, a mí, ¿no? Eso de, casi era como de, de preescolar en, en este tema de, del, del alta como persona física, o sea, sí, de verdad, vale, o sea, yo decía, cuando, cuando me pasó, yo dije, no, claro, me lo merezco, o sea, esto es de, esto es de, esto es de, de palitos uno, o sea, ¿cómo no logré empujar para alguna sociedad, ¿no? Y todo está a su nombre, claro, es claro, es una, es una, fue una súper lección, ¿no? Una gran, gran lección. son errores que a muchos los benefician y a otros, pues, terminan acabando, ¿no? Con su, con su empresa. También he creído que los emprendedores, los que a lo mejor desertan, puede ser esta tolerancia a la frustración, porque me imagino, o sea, bueno, si de por sí, por ejemplo, cuando estás en tu trabajo, lo que sea que te suceda, o en la vida, bueno, siempre pongo la vida en canela, porque es así, en la vida, cuando te sucede algo y, y tu tolerancia a la frustración, no es, no tienes la capacidad de tolerar X o Y cosa, no me imagino para una empresa, ¿no? Que ya pusiste dinero, que ya pusiste tiempo, esfuerzo, todo esto, también yo creo que es algo interesante en ese tema, ¿no? Son muchas cosas emprendedores. Son un montonal, es cierto, tienes razón, son un montonal, ¿eh? Pero creo que cuando, cuando traes esta parte de Clara, de qué es lo que persigues, o sea, lo vas enfocando, te dan golpes, te caes así, me sentía yo a veces como los muñequitos esos que les pegabas, ya sabes, ¿no? Y se mueven así, y entonces así de, ah, voy para atrás, pero otra vez voy para adelante, ¿no? Entonces, y lo reorientas y, y porque ya vas como con esa claridad, pero es cierto, la tolerancia a la frustración es algo que, el don de la paciencia, es algo que, y como ahora todo lo tenemos tan inmediato, todo, ¿eh? No, yo no lo critico en función de, de generaciones, lo veo en todos lados, ¿no? En todas las, en todas las edades, todo lo quiero como muy rápido, ¿por qué? ¿Por qué? Porque con un touch logro prácticamente todo. Ajá, entonces todo lo quiero rápido, entonces, ajá, no, no funciona rápido, ya, espera, espera que el mercado, entiéndelo, genera algo que el mercado quiere, o sea, primero escucha el mercado y luego ya que entiendes el mercado, sácalo, pero si vas a decir, yo quiero poner esto porque esto es lo que a mí me gusta, y digo, esos son de los que, también de los errores que creo que muchos emprendimientos tienen, ¿no? Que sacas algo porque dices, esto es lo que me gusta, esto es lo que funciona, y, y ahora lo entendemos que no es así, tienes que entender lo que el mercado necesita, ¿no? Y así para sacarlo. Las ideas del millón, ¿no? Que seguro muchos se enfrentan, que es mi idea del millón y, y a lo mejor ya existe, o no existe, pero al final del día, si no tienes una buena estrategia también creo, híjole, yo creo que las cosas se complican. Oye, Lupita, me encanta platicar contigo, decía aquí que no estaba en programa, pero danos redes sociales, ¿en dónde la gente te va a encontrar? ¿En dónde la gente te va a buscar? Si necesitan una consultoría, por favor, dinos tus redes sociales. Seguro que sí, muchas gracias, Vale, mira, estoy en, en Facebook, como Lups Márquez de Aguirre, en, en, en Instagram Lups Márquez Tapia, y en, en LinkedIn también, estoy como, como Guadalupe Márquez. Ok, va, perfecto, para que ahí toda la gente que quiera, y necesite, te busque, ¿las dices una vez más, por favor? seguro que sí es, mi, mi Facebook es Lups Márquez de Aguirre, mi Instagram Lups Márquez Tapia, Márquez con Z, y, eh, mi, mi LinkedIn es Guadalupe Márquez Tapia. Perfecto, ahí está, para que toda la gente, bueno, que necesite, este, pues, te contacte rápidamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, me encantó esta plática, eh, me encanta conocer emprendedoras que la rompen, que llevan muchos años, y que a pesar de las altas bajas, pues, eh, están constantemente cambiando. Muchas gracias por estar con nosotros. Mil gracias a ustedes, Vale, gracias, Vale, gracias Anali, mil gracias, eh. Muchas gracias a ustedes, los vemos en la siguiente emisión, a nombre de la productora de este espacio, Anali Presa, yo soy Vale Torices, les recuerdo nuestro WhatsApp, 5520909084, Emprendidísimos Radio, Facebook e Instagram. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta aquí llegamos con Emprendidísimos, patrocinado por Escuela Bancaria y Comercial.